Es muy importante que todo el mundo pueda ver lo bien que se vive la Navidad y lo profundamente que se vive la Navidad en un centro como Amafi. Es muy importante. Yo creo que es muy importante que los valores de la Navidad, de solidaridad, de hermandad, de ayudar al otro, de ayudarlo porque es algo humano, no con carácter condescendiente ni paternalista, de ayudarlo porque así nos ayudamos a nosotros mismos, nos enriquecemos a nosotros mismos ayudando al otro. Ese valor de la Navidad es muy importante poderlo ver y redescubrir en un centro como Amafi. Es muy importante que puedan ver la magnífica labor que realiza esta entidad y otras muchas entidades que como Amafi cuidan de las personas, bueno, que tienen capacidades distintas al resto, que tienen capacidades diferentes. Es muy importante también que se pueda reconocer la magnífica labor que realizan los trabajadores y las trabajadoras de estos centros. Muchas gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra dedicación, por lo bien que lo hacéis, por esa vocación, por esa forma de hacerlo además con tanto amor, con tanto cariño, porque es muy duro, es muy duro y también la gente lo tiene que saber, lo tienen que saber los ciudadanos, es muy duro, a veces poco reconocido y es muy importante que en estos días de Navidad nos demos cuenta de la suerte que tenemos de tener entre nosotros personas, hombres y mujeres con esta vocación y con estas ganas de trabajar ayudando a los demás. Y yo quiero dar las gracias a todas las entidades y asociaciones que tanto han trabajado con la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales para que fuera una realidad la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Porque como muy bien decía María Ángeles, es una ley transversal que afecta a todo el ciclo vital de la persona desde su nacimiento, su desarrollo, su formación, su integración laboral, el tiempo de ocio, el tiempo de cultura, la formación, es una ley integral, la asistencia social, la asistencia sanitaria y también da garantías a las entidades que trabajan con personas que tienen algún tipo de discapacidad para que tengan la fortaleza y la tranquilidad de poder seguir desarrollando su labor. Y también creo que esto es muy importante.